Hola, mi nombre es Olga Lucía Gulati, soy psicóloga integrativa, coach de vida y salud. Hoy quiero hablarte de la importancia y de cómo aprender a corregular tu sistema nervioso, devolverlo a un estado de balance y de bienestar para que desde allí puedas preparar el terreno para entrar en el camino de todo el trabajo emocional, de bienestar emocional y bienestar de salud mental en el que muy seguramente te encuentras y por eso has llegado aquí. Puede que en este momento estés en el camino de sanar temas de ansiedad, temas de depresión, temas de tu relación de pareja, temas de tu ser madre o de tu ser padre o de tu vida profesional y la información que te voy a compartir hoy va a ser fundamental para cualquiera de esas áreas. Normalmente cuando entramos a un proceso de acompañamiento en psicología, trabajamos temas, por ejemplo, acerca de nuestra niña o de nuestro niño interior y para eso si quieres hay un video que puedes ver aquí en el canal de Kuno Health & Wellness. A veces también trabajamos la relación que tenemos con nuestra mente ego. Para ese tema también tenemos un video que te trae más un ejercicio que puedes poner en práctica para que puedas profundizar. Adicional a ese trabajo de niño o de niña interior, a ese trabajo de relación con tu ego, a ese trabajo de manejo de la ansiedad, podrías acompañar o crear como base lo siguiente. La corregulación de nuestro sistema nervioso. ¿A qué me refiero con esto? Nuestro sistema nervioso desde el momento en que nacemos está recibiendo constantemente señales del exterior. Esta función o habilidad de evaluar o de sentir, de intuir, de percibir este ambiente exterior que tenemos nos sirve desde que somos bebés para empezar a aprender cerca de quién, por ejemplo, estamos a salvo. Cada paso de cómo se da esa comunicación sensorial entre nuestro cuerpo, entre nuestro sistema nervioso y el ambiente, no te lo voy a explicar en detalle en este momento, pero si quisieras profundizar, particularmente si eres un profesional del área de la salud, recomiendo mucho este libro. Algunas de las cosas que les comparto hoy están inspiradas en este libro, que es el de la teoría polivagal. ¿Qué es la teoría polivagal? En palabras muy cortas, la teoría polivagal nos enseña y nos describe qué es lo que sucede en el sistema nervioso y cómo cuando somos niños programamos una manera de interactuar con el ambiente que después va a marcar de forma contundente e importante cómo nos relacionamos con nuestro ambiente cuando somos adultos. Tal vez lo que conoces acerca de teoría polivagal es cuando has escuchado de repente mencionar el concepto del nervio vago. El nervio vago es un nervio muy extenso de nuestro sistema nervioso. Este nervio conecta nuestro tronco cerebral con prácticamente todos los órganos del cuerpo, en donde hay terminaciones o extensiones bien dominantes, importantes, por ejemplo, en el corazón y todos los órganos del aparato digestivo. Es por esto, por ejemplo, que la gran mayoría de las emociones, si no todas, las sentimos de manera muy visceral y muy también en el centro del pecho. Por eso, cuando estamos nerviosos, vamos a sentir hueco en el estómago o vamos a sentir que el latido del corazón se acelera, porque existe esa fuerte comunicación entre nuestro tronco cerebral, entre nuestro cerebro y todos esos órganos del aparato digestivo y del corazón. Si de niños hemos crecido en un ambiente en donde, por ejemplo, nuestros padres no estaban realmente atentos a nuestras necesidades, o donde, por ejemplo, tuvimos que ser testigos de padres adultos que tampoco sabían cómo corregular su sistema nervioso y poder manejar sus emociones para no explotar, por ejemplo, aprendemos inconscientemente, o nuestro sistema nervioso aprende a hacer exactamente lo mismo. Es decir, si desde niños e incluso después desde adolescentes no tenemos una base segura, no tenemos un contexto familiar en el que sea modelado y además enseñado el trabajo de la digestión o el manejo de las emociones difíciles, pues puede ser muy probable que cuando seamos adultos tengamos un sistema nervioso que al no haber encontrado espacios que deberían además ser recurrentes de volver a centrarse, de entender qué es lo que sucede y de además entender cómo puedo volver a sentirme en un estado un poco más estable, vamos a estar en un estado constante de alerta. La otra cosa que sucede es que cuando crecemos con un sistema nervioso que no está regulado o que no ha aprendido a ser corregulado, es que nuestra comunicación sensorial o la percepción del ambiente que nos rodea muchas veces puede ser no precisa, un poco como si nuestros sentidos de alguna manera sin querer naturalmente nos estuvieran engañando. Un ejemplo perfecto para poder explicar esto es cuando estás pensando, por ejemplo, que alguien por una mirada sencilla o de repente por una actitud que tuvo se siente con mucho desagrado hacia ti o está hablando mal de ti o está sintiendo cosas desagradables hacia ti. Sí, muchas veces puede ser que esta persona no haya ni siquiera pensado ni se le haya cruzado por la cabeza algo en relación contigo, más bien casualmente cruzó miradas contigo, esa persona no estaba teniendo un buen día, pero nosotros sí, además desde la mente, desde el pensamiento, claro, hacemos una interpretación que no es correcta o que no es precisa, pero muchas veces también tiene que ver no solo con que, por ejemplo, tengamos una mente que tenga una tendencia a tener pensamientos negativos o a estar un poco paranoica, pero muchas veces también, y esto puede pasar en cuestiones de milésimas de segundo y por eso no somos conscientes de que sucede, es nuestro cuerpo, son nuestros órganos que al estar ya en un estado de caos, por decirlo así, de no regulación perciben señales equivocadas del entorno y entonces, por ejemplo, puede ser una cosa muy visceral, por ejemplo, puede ser también una cosa muy del corazón, cosa que si yo rápidamente en esa interacción muy fugaz de intercambio de miradas siento algo, mi corazón que está conectado con un sistema nervioso que no está completamente regulado, manda una señal a mi cerebro que pasa de manera inconsciente que dice aquí hay algo que no está bien, no estás a salvo, no puedes confiar en tu entorno y ahí es cuando entonces la mente tiene todavía un motor o un impulso más contundente a pensar, por ejemplo, volviendo a este caso, que esa persona lo que le sucedía es que estaba muy enfadada conmigo, en desagrado conmigo o disgustada conmigo, porque es tan importante aprender esto cuando estamos haciendo trabajo en terapia, incluso cuando estamos haciendo trabajo personal, muchas veces sin el acompañamiento de un profesional de la salud, en donde estamos reflexionando acerca de cómo quisiéramos ver el contexto que nos rodea, de cuáles son las relaciones que queremos manifestar con nosotros o nosotras mismas, con nuestra familia, nuestros amigos y nuestro ambiente laboral. ¿Por qué es importante? Es importante porque si estamos entonces en un camino de sanar nuestra salud mental, nuestra salud emocional, podríamos estar haciendo, por ejemplo, ejercicios en un diario de gratitud. Podríamos estar, por ejemplo, haciendo trabajo de tener una conversación con la mente ego. Aquí vuelvo y cito este video que tienes en el canal de YouTube que se llama ¿Cómo desidentificarte de tu mente ego? Podrías estar haciendo ya este trabajo, pero puede pasar que quedes un poco a la mitad del camino tratando de trabajar muy fuerte con la mente cuando a lo mejor esa mente lo que está necesitando antes de tomar esos pasos es poder sentir desde esa percepción sensorial, desde esa comunicación sensorial con el ambiente que está a salvo. ¿Qué hacemos entonces? Porque me van a decir vale, listo, Olga, tú me estás diciendo que yo tengo que aprender a corregular mi sistema nervioso, a aprender acerca un poco de qué es el nervio vago, de cómo le puedo dar tono, de cómo lo puedo volver a sanar y fortalecer para que mi proceso de pensamiento esté dirigido desde un cuerpo, desde una fisiología que está más regulada, más sana, más estable. Práctica para todos los días. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque tenemos que saber que justamente esa no regulación del sistema nervioso se da a lo largo de los años, hora tras hora, día tras día. Cada caso será distinto. Hay personas que a lo mejor estuvieron en un hogar que fue un poco más estable y más sano que otros. Habría que mirar el caso. Sin embargo, es importante saber que a veces así las cosas sean leves. Por repetirse tantas veces en el tiempo, generan caminos neuronales bien fuertes, muy marcados, muy enraizados en nuestro sistema nervioso. De la misma manera entonces, pero ahora desde un lugar de conciencia, de amor y de atención plena, tenemos que crear nuevos hábitos. ¿Qué son esos nuevos hábitos? ¿Qué son prácticas que nos van a ayudar a volver a entrar en conexión con nuestro sistema nervioso? Aquí les voy a hablar de cosas que seguramente han escuchado antes, pero yo quiero volver a mencionarlas particularmente para que sientan, para que reciban esto que les voy a decir como esa señal del universo que estaban esperando que les está diciendo hazlo ahora. Empieza. Práctica más seria, más constante. Crea compromiso. Lo primero es aprender a tener espacios de silencio. Puede ser tanto como para prevenir, como para empezar el día, pero también incluso cuando te encuentres en situaciones que sienten que te están gatillando, que te están disparando una emoción desagradable. Antes de reaccionar, haz como una práctica que ojalá se repita varias veces, el tomar un poco de tiempo para evaluar exactamente y para ir a sentir qué es lo que está sintiendo tu cuerpo en ese momento. Son solo pensamientos, hay vacío en el estómago, hay sudor en las manos, hay una sensación de que de repente no cabes adentro de tu piel. Ese primer paso solo ya es tomar acción, ya es transformador, no es solo simplemente una evaluación, porque al tener esa conexión de autoobservación, lo que le estás diciendo a tu sistema nervioso es que hay alguien que observa y que seguramente está observando porque está teniendo la intención de contener. No todo tiene que ser verbal o explícito, que de por sí cuando somos bebés, justamente no todo es explícito. Los bebés no tienen cómo hablar, pero sus padres, no necesariamente a través de las palabras, sino de sus actitudes y el estar presente y de la conexión con ellos, es que les muestran que están ahí para apoyarlos, para que cuando algo no vaya bien, ellos puedan apoyar. Esa es exactamente la función que cumple el autoobservarnos. Es un lenguaje no verbal que dice aquí estoy para contenerte. Dos, practica, desarrolla la habilidad de tener atención plena. Esto es algo que todos los seres humanos, incluyéndome, así sea psicóloga, tenemos que trabajar a diario. Nuestra mente tiende de manera muy rápida y constante ir al pasado o al futuro. Volver a practicar la atención plena también le enseña a tu sistema nervioso que evaluar el ambiente o relacionarse con el ambiente es más sano, más limpio y más ordenado cuando hay un poco menos de estímulo. Pero ponte a pensar si, por ejemplo, en el momento actual estás, por ejemplo, caminando. Necesitas cruzar una calle en donde hay mucho tráfico. Ahí ya hay bastante estímulo. Súmale si además de eso estás pensando en esa reunión que vas a tener en el trabajo que te preocupa muchísimo o estás pensando en esa pelea que tuviste con tu pareja o con tu hijo o con tu jefe y además de eso entonces de repente también estás pensando que estás preocupado porque tu salud no es la mejor, porque no estás durmiendo bien, porque no tienes energía. Son demasiados estímulos. No es que no debamos encargarnos de esas cosas, pero es importante que todo se haga a su debido tiempo, cosa que también la cantidad, el load de información que le estás dando al sistema nervioso para desglosar y organizar sea un poco menos intensa y para eso es la atención plena. ¿Cómo puedes desarrollarla, por ejemplo? Y muchas personas, y esto es una técnica que funciona y es muy bonita y es puedes ponerte una alarma en tu teléfono, en tu reloj o incluso en papelitos que tengas al lado de tu ordenador o de los espejos en la casa que digan para por un minuto, respira y repite veo mis pies y te miras las manos también. Aquí está mi mano izquierda, aquí está mi mano derecha. todo lo que sea necesario para así sea por solo un minutito, cinco veces por día, volver a traer tu atención únicamente en el momento presente y en lo que sucede allí y nada más. Por último, hay muchas más herramientas, pero quiero dejarte pocas hoy para que las practiques, para que lo hagas todos los días. Muchas veces buscamos tener todas las respuestas de lo que necesitamos para sanar o para resolver algún tema y lo que hacemos es acumular y cuando acumulamos mucha información no ponemos en práctica. Por eso prefiero dejarlo en algo sencillo hoy, de ser cosa que ayuda a corregular el sistema nervioso. Haz ejercicio. Ojalá sea una práctica de ejercicio desde un lugar muy amoroso, ¿vale? en donde no vas a estar poniendo el foco de tu atención ni en cuántas calorías quemaste ni en qué tanto vas a desarrollar un músculo u otro, sino más bien una práctica de ejercicio que ojalá te permita entrar muy en contacto con tu cuerpo, que te deje en una sensación de relajación. Por eso entonces ejercicio demasiado extremo no sería ideal porque lo que te va a dejar es también en una especie es distinto pero también en otro estado como de agotamiento o de alerta. Tiene que ser una sensación de sentir como esa como esa descarga para eso por ejemplo y no es la única opción pero a mí personalmente me sirve mucho el yoga porque implica traer mucho la mente a poder conectar y saber cómo estás acomodando tu postura cómo estás respirando esto sin embargo y también lo podrías hacer corriendo si estás haciendo el ejercicio de saber que tienes la postura adecuada que estás protegiendo tus rodillas que estás coordinando tu movimiento con la respiración lo importante es traer ese nivel de conciencia al momento del ejercicio y esto también reportará un nivel de corregulación muy importante para tu sistema nervioso para proveer tono a ese nervio vago que está constantemente mandando señales de tus pensamientos de tus pensamientos a tus órganos y de las sensaciones o de la comunicación sensorial de tus órganos con el mundo hacia tu mente si quieres ir ya mismo a hacer una práctica de corregulación de tu sistema nervioso pero que además se puede convertir en un ejercicio de reprogramación de creencias de reprogramación de caminos neuronales te invito a que vayas ahora mismo y te regales te des el espacio amoroso de tan solo 15 minutos para hacer la meditación encuentra tu paz y encuentra tu calma que tenemos también aquí en nuestro canal de YouTube de Juno Health & Wellness gracias por estar aquí espero que esto haya sido de gran utilidad para ti te invito a que te suscribas a nuestro canal le des click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana mente cuerpo y alma los tres lentes que necesitas para entender a tu salud